¿Coordinador, sí? ¿Ya ex-coordinador o todavía coordinador del PT? Rodolfo, buenos días. Buen día. Aún sigo siendo coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado. Aún sigue siendo. A ver, platícame entonces, porque hay un boletín de Ana Gabriela en el que decía que había otra persona, pero dices tú, ¿sigues siendo coordinador del PT? Mira, el procedimiento legal, así es, no es nada más que se agente un boletín y que ya hay cambios. O que se dé a conocer en conferencia de prensa, o que haya cambios. No. Tiene que llegar por correspondencia. De hecho, está para el orden del día de mañana. En la Gaceta ya se publicó. Tiene que llegar al pleno. Lo recibe la comisión, lo recibe la mesa directiva y lo turna a comisión. ¿A cuál comisión? A la comisión de la CRIP. Y la CRIP analiza, discute y delibera si es procedente o no, si hay sustento legal o no. Y entonces se regresa al pleno ya. Es así. En tanto no ser eso, su servidor sigue siendo coordinador de la bancada del Partido del Trabajo. ¿Y por qué están en medio de este conflicto, Rodolfo? A ver, ¿por qué te quieren quitar de la bancada? ¿Cuál es tu versión? Pues mira, yo hace tres, cuatro días, no recuerdo, vi a conocer que estaba seriamente pensando en renunciar a la bancada, porque, digo, a la coordinación, perdón, por todas las anomalías que hemos visto. Si los demás diputados locales no han dicho nada, pues no entiendo por qué. Porque ustedes recordarán que en una sesión del Congreso llega la Comisionada Política Nacional y nos saca de sesión ese tipo de acciones y de actitudes. Y luego el dejar aquí en Sonora, cuando se va a cumplir con sus labores, primero como diputada federal, después como directora de la CONADE, dejar a Ramón Flores y ostentarse como presidente del Partido del Estado de Sonora, cuando esa figura no existe en el organigrama del PT, molesta mucho y molestó a los diputados y a tu servidor. Señor, en diciembre, se nos quiso dar línea primero, decíamos por quién votar y por quién no. En el caso de la fiscal, se nos dijo que no lo hiciéramos, que nos laváramos. Así fue. Tengo la grabación. Tengo la grabación donde Ramón Flores, al día siguiente, después de que los cuatro diputados del PP decidimos por la licenciada Claudia Indira, Ramón Flores, va a la oficina de tu servidor, a la sala de juntas, y reúne a los diputados y nos dice claramente, la comisionada dijo claramente ayer en la reunión, hablo de cuando nos sacó de la sesión, que no iban a votar por ninguno de los tres de la perna, que se lavaran las manos, que regresaran la pelota a la gobernadora y que fuera ella la que decidiera. Así lo dijo. Ahí tengo la grabación yo. Entonces, yo no estoy mintiendo. Yo estoy hablando con la verdad. Así me he distinguido. Así quiero seguir distinguiéndome. Y pues a tu pregunta, yo sigo siendo coordinador y pues el conflicto es ese y que han querido tomar decisiones en el Congreso cuando las decisiones las debe tomar el propio diputado, los tres que están en este momento, y tu servidor. Ese es el fondo. ¿Hay algún otro tema? Entonces, dices, nos quieren ditar línea. Ramón Flores como dirigente del PT cuando no existe esa figura. Ana Gabriela Guevara lo sacó de la sesión. ¿Esos son los tres temas manuales o hay algo más de fondo? Porque tú denunciabas una alianza, también denunciabas una alianza con el gobierno de Sonora. ¿Es así de Ana Gabriela? Sí, sí, también, también es así. Yo no entiendo en qué término se dio, pero efectivamente así es. Ahí están las fotografías, están las reuniones que han tenido ellos, hay reuniones donde están los coordinadores de las diferentes bancadas para ver temas del Congreso y donde no aparecía yo. Yo hablo de septiembre, de octubre, noviembre, y es hasta diciembre donde yo aparezco como coordinador, que es cuando estalla este conflicto. ¿Quién crees que iba a esas reuniones de coordinadores de bancada y donde tu servidor no iba? Ramón Flores. Ramón Flores, es decir, entonces, ¿se los brincaba Ramón Flores por órdenes de Ana Gabriela para ir a pactar con el Estado? ¿A eso te refieres? Sí, por eso tu servidor pidió a Ana Gabriela, le llamé por teléfono, la invité a la inauguración de mi oficina de enlace aquí en Guaymas, no vino, le dije, necesito platicar contigo, quiero hacerlo de manera personal, porque yo quería decirle toda esa situación que se vive al interior del Congreso, pero no fue posible después de que le llamé. Me dijo ella que sí, yo hasta ahí me quedé, estaba esperando su llamado para que me dijera estoy aquí en Sonora, incluso yo estaba dispuesto a ir hasta México, pero nunca me confirmó hasta que aparece el documento ese donde lo firman cuatro integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional cuando en realidad son diecisiete los coordinadores nacionales. ¿Me explico? O sea, ni siquiera tienen la mayoría. ¿Y a qué reuniones iba Ramón Flores? ¿Con quién se reunió, por ejemplo, a nombre de Ana Gabriela? ¿Qué pactaron? ¿Qué lograron sin avisarles a ustedes? Yo en realidad no sé qué pactaron, no sé qué negociaron, pero iba a reuniones con representantes del gobierno del Estado, entonces por eso intuyo que había acuerdos al interior y no sé qué... Rodolfo, ¿con quién se reunió? Reunió con el secretario del gobierno, con el potrillo. Para ver qué temas, ¿no sabes? No, no sé, desconozco, desconozco, este... Por eso te digo, eso es lo que molesta y ya después nos venían y nos doraban la píldora, nos daban a tole con el dedo y nos decían, ¡ay, estamos muy bien! Vamos muy bien, la comisionada los quiere ayudar, los quiere apoyar, quiere hacerlos, que todo esté muy bien, van bien en el posicionamiento que hasta el momento se ha dado. supuestamente estaban muy orgullosos de cómo había actuado yo dentro del Congreso y hasta ahora yo creo que al parecer ya se acabó este orgullo. Por lo tanto, entonces tú dices, ¿te vas a quedar? ¿Vas a pelear legalmente? Mira, así como defendí por la vida de la legalidad a los trabajadores del Congreso del Estado, así voy a pelear mi figura como coordinador y voy a demostrar que se están violentando mis derechos en la Constitución y al interior del Partido del Trabajo. En los partidos no nos mandamos solos, hay un órgano electoral que nos rige. Yo soy coordinador estatal del PT ante el órgano electoral aquí en el Estado y soy parte de la Comisión Ejecutiva Estatal y ese señor ahí se ostenta como presidente cuando, te repito, esa figura no existe. Entonces, han violentado el estatuto, violentan la Constitución y mis derechos cuando ni siquiera se me notifica, cuando me quedé esperando una plática con Ana Guevara, cuando nunca se dio ese acercamiento y más bien embargo de la noche a la mañana amanezco con el comunicado ese de que soy destituido. No se me da la oportunidad de ser escuchado, de recibir la notificación. No estoy notificado aún. ¿Qué pacto de Ana Gabriela con Claudia Pavlovich? Pues el 2015 ahí están los videos. Ella dijo que estaba pensando seriamente por qué en votar y que pues había pensado y que el PAN se tendría que ir, dijo. Y ahí tiene a este panistas junto a ella ahorita, ex panistas entre comillas. Pero actualmente ese pacto es Ana Gabriela actualmente dices, ese pacto es Ana Gabriela y la gobernadora el potrillo y Ramón, es decir, ese es entonces alianza que denuncias entre ellos y para dejarlos a ustedes. Al menos hasta noviembre sí había. Hasta el tema de la fiscal tronaron porque en el audio que tengo donde grabé Ramón Flores fue no hay acuerdo político, por eso la instrucción de la comisión era lavarse las manos, no votar por la fiscal y regresarle a la gobernadora en la pelota a su cancha y que ella decidiera. Entonces entiendo que se acabó el noviembre. ¿Tú vas entonces a defenderte legalmente? Rodolfo, vas a impugnar. Ya tengo todo el sustento legal. La CRIP tiene que definir si lo acepta o no lo acepta. Esa es una. Dos, ella tiene el derecho de impugnar la decisión de la CRIP y pues ahí nos vemos en los tribunales y en el 2021. ¿En 2021 por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser candidato a gobernador? No, no, yo he manifestado abiertamente que mi prioridad es ser presidente municipal de Guaymas. Eso es lo que yo he manifestado. Entonces, ¿por el PT? No. Mira, yo soy PT, tengo 16 años en el PT, aun y cuando he tenido diferencias con la gente de Morena, con los diputados de Morena en este momento. Estoy muy bien con ellos, estoy muy bien con Alfonso Durazo, estoy muy bien con Jacobo Mendoza, estoy muy bien con los diputados de Morena, entonces entiendo que la coalición es Morena, PT y PES, aún, bueno, PES, están por, creo, perdieron el registro, pero al menos PT ha acompañado siempre a Andrés Manuel 2006, 2012 y hoy 2018. Y en esos, en esos años, en esos 18 años, tu servidor ha estado ahí. Entonces, ¿te vas con Morena y Alfonso Durazo? No, yo soy PT, sigo siendo PT, defenderé mi, mi derecho. Pero en este momento estoy muy bien con Alfonso y compañeros de Morena, dices. No, porque, 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 porque tú me dices por puro PT, estoy diciendo la coalición sigue y entiendo que el 2021 es Morena, PT. Mi, mi prioridad en este momento es trabajar por Guaymas y lo he demostrado. Si revisas el fin de semana, de jueves a domingo ha sido puro trabajar por Guaymas y los ciudadanos de Guaymas. Demostrar, demostrar a los más de 23 mil ciudadanos que confiaron en mí y reconozco en tu programa y públicamente que soy diputado local por López Obrador y a él me debo y a él nunca lo voy a traicionar. Por lo tanto, Morena, es Andrés Manuel López Obrador, sería el refugio de tu servidor en caso de decidir abandonar el partido. Perfecto. Entonces, dejas la posibilidad de que pudieras irte entonces a Morena si es que hay una expulsión también o alguna amenaza o advertencia, no sé, dependiendo cómo se pongan las cosas. Eso es lo que entiendo. Nada debe, nada teme. Yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Dios está conmigo y se los voy a demostrar el primero de febrero, de marzo, perdón, están invitados al Auditorio Cívico Municipal a las siete de la tarde. cómo todas las iglesias cristianas me han elegido a mí para que entreguen las llaves a ellos que son los representantes de Dios en la tierra para que Guaymas se libere de toda delincuencia y de todo lo trágico por lo que está pasando en este momento. Saravalle, ¿te desmarcas de Saravalle entonces? ¿Te desmarcas también? No, yo estoy con la licenciada Saravalle. La licenciada me va a acompañar en este evento. Bien, pues te agradezco mucho Rodolfo y se queda abierto este espacio para seguir platicando. Gracias, estoy a la orden. Buen día. Igualmente, pues Ana Gabriela por...